Vamos a empezar con la música Para que comience a grabar mi canal Clemente te ve Te ve porque te ve Vamos a empezar a bailar con la música, saludosa Que suene la cumbia, Calle Averal No queremos ver a nadie parado ni sentado Saca a bailar a la niña más hermosa Esa noche las mujeres vinieron a bailar La cumbia Esa canción que le hemos bautizado como la cumbia Cañaman Lo nuevo del grupo Macao Vámonos Vamos a bailar, vamos a gozar Dice un saludo para Yasmin Cruz Ya presente para Juanita, para Luis Desde Red van presentes Viene el sabor, viene el sabor Venga el sabor Llegó mi carnal Discomóvil, Pensilvania Y con sentimiento y sabor La potencia sobre la cumbia en la moneda americana Macao Viene el sabor, viene el sabor Dice esa noche para la famosa Naye Uh, Sánchez Allá en San Juan de Jaluca Hoy nos acompaña Échale Mi canal Tony La cámara chambera La que sí chambea en todo Nueva York Y se ya llegó El famoso Lalito Brooklyn Barrio Panchitos presentes Pura raza loca Pura raza loca Pura raza loca Pura raza loca Brooklyn Barrio Esta noche la raza loca Panchitos Somos pero bien locos Raza loca Red van Brooklyn Panchitos cafeteros Raza loca, 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 loca Hasta la fuerte Hoy y siempre contigo Calla Veral Brighton Bridge Pura Calla Bandota Dicen salud para sonidos de Cero Rumba La famosa Jessy Nava Hoy contigo Con un cañapadrazo Agüi Dicen esa noche para Anaí Para Marilu Para Isambal Luis Daí la familia La familia Aguas La gente de Long Branch Bienvenidos Dale el sabor, dale el sabor Dicen ya llegó El sonido Gil Boy Caña Madrazo Perro Toda la vida En ese es la que sigue Sonido Caña Verán Discomóvil Pensilvania Club Meseros La excelencia Así Recordando esa guisla Agüevo La banda de Atlusco Atlusco de los OVNIs Lidia Cázares Ayán Guerrero Siempre Caña Verán Hoy y siempre Sonido Caña Verán Échale para mi canal Sonido Pánico El ingeniero de luces Como se luce Que baile Vamos a bailar Que baile el pánico Y se descomó el Pensilvania Organización Ojos Rojos Mochilos De las banderas iguales Y zapalapa muñeca Las chicas súper poderosas Esa bombón Para burbuja Bellota Osita del sabor Dicen para Pili Areli Para Dalís Yes Esa noche para Tucita Allá en Atlixco De las Bellas Flores Desde Marzo Atlusco Puebla Sonido Disco Móvil Pensilvania Oye que chulo el acordeón Dice desde En la zona de Los Volcanes El flaquito Chocolate Ya presente Siempre para siempre Siempre para siempre Esa noche la gente Desde Los Volcanes Miente y Sabor Por diciembre Sonido Cacaña Verá Baila Rosas Ahí está la gente De Long Branch Llegó mi compadre Sonido Bansi Siempre para siempre Una caña bandota Sonido Cacaña Verá Disco Móvil Pensilvania Marcos Ojos Rojos Y Zapalapa Muñeca Güero El famoso Cabo Dice para Esta noche Para Iván Para el Club de Meseros Excelencia Naye Sánchez Allá Madrid Sofuebla Dice Dice Somos Panchitos De Breiton Bridge Chushabino La raza Loca 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 Hasta la muerte Hasta que se lo lleve La calaca Red Padre Chushabino Cantaño La raza La raza Loca Dice esa noche Para el famoso Keiko Keiko Bandera Metálico Maldito El Chuy Spooky El famoso Sparky Rabia Teto Puro 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 Brighton Bridge Chushabino La raza Loca New Jersey Cafeteros Raza Odiada Pero bien Respetada Maldita Brighton Presente Contigo Cañavera Pura Caña Bandota Dice Esa noche Para El famoso Dice Sonido Polymer Y sus perros Envenenados De parte De los perros Esponjados Los Danques De guerra Dice Esa noche Para el famoso Chimostrupia Su pequeño Heredero Allá en Queen New York Lo dice Rumbero Siempre Contigo Sonido Cañavera Dice Ahora sí Ahora sí Entiendo todo Perro Maldito Desgraciado Desde Anticio Puebla Lo dice El perro Esponjado Mayor Y vamos a Vamos a gozar Desde Anticio Puebla Ahora entiendo Ahora entiendo todo Perro Desgraciado Dice Dice Allá en los dedos Aquí Bernardo Moreno Y Sobrio Calidad Venga Tabo 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 Discomóvil Pensilvania Dice Para Marcos Ojos Rojos Y Zapalapa Muñeca Cuero Cabo Guay Iván Club de Meseros La Excelencia Nayel Sánchez Donde nos atendieron a Cuerpo de Rey Bueno, bueno, es aquí nada más amigos nuestros esta noche Estamos apenas iniciando y qué mejor Hoy venimos a saludar a Tocho la banda Que bueno, pues hoy nos hace el favor de acompañarnos Muchísimas gracias a toda la banda Que hoy nos acompaña la gente de Red Band